Este fin de semana el recinto ferial acoge la tercera concentración tuning benéfica en Villanueva de la Serena con la participación de diferentes vehículos y se han establecido premios. También tiene carácter benéfico porque parte de lo recaudado se destinará a la Asociación contra el Cáncer. José Carmona nos cuenta en qué va a consistir esta concentración. José Carmona es el organizador del tercer tuning de Villanueva de la Serena que se va a celebrar este fin de semana. Nos gustaría que nos contase un poquito en qué consiste y qué finalidad tiene. Pues tiene que juntemos a todo el mundo del tuning, que venga todo aquí y podamos hacer un gran evento y que la gente lo vea y se anime a participar. Vamos a hacer una semifinal de España donde todo el mundo puede participar y ser puntuable para la final. Y luego ya está, nada más que habrá dinero metálico para los primeros de cada categoría de SPL y botellón. De SPL son seis categorías, de botellón son dos, luego me incluyo RTA y mejor linkada. Para que todos los coches estén conectados, mínimo dos coches, máximo tres. Para la gente que desconozca el mundo del tuning, explíquenos un poquito en qué consiste y las categorías en qué se diferencian un poquito. Bueno, pues está el auto iniciado, que es el que está empezando el mito de tunear el coche, pone una llanta, luego está el todo general, que más o menos, como está el coche en general, que tiene ya su faldón, tiene su llanta, luego está el exterior, como está el coche tuneado por fuera. En vez de si está con sus faldones, su llanta, su tubo escape, luego está el interior, que es por dentro, que hay alguno que lo aerografía y luego está la prueba de escape, que es el escape más ruidoso de gasolina y nada más. Imagino que, como en todo, habrá desviados modelos de vehículos que son más propicios para tunearlos o que, bueno, sean también más atractivos para los aficionados al tuning. Sí, hay estos tres pros que he puesto, que son los coches más espectaculares que hay en una competición, que son los que están desanchados por todos lados, tienen muchísima iluminación, están muy bien preparados. Imagino que una afición un poco costosa, por lo que estamos diciendo, porque prácticamente hay que retocar el coche, ¿no? Sí, bastante vale dinero, pero al que le gusta el tuning, pues le da igual. ¿Hay mucha afición aquí en la zona, al mundo del tuning? Hay algunas, ya se está perdiendo por las homologaciones, cada vez te cuesta el doble homologarlo, pero todavía sigue habiendo coches, todavía. El año pasado también, ya en la tercera edición, como decíamos, ¿cuántos vehículos ha habido en las ediciones anteriores y cuántos se prevén que haya este fin de semana? En el primer tuning hubo 99 coches, en el segundo hubo 38 y ahora en el tercero espero unos 60, 70. También esta concentración tiene un carácter solidario, una parte solidaria porque se va a ceder parte de lo recaudado a una asociación de lucha contra el cáncer, ¿no? Sí, sí. Todos los coches que vengan de la inscripción, hemos puesto la inscripción de 16 euros, todos los coches que entre, el euro de los 15, será donado para el cáncer. Y invitar, imagino, a los ciudadanos a participar. Sí, que venga y que se anime a venir, ya que también vamos a poner conciertos para que esté un poco el ambiente mejor. ¿Nos recuerda, por favor, el horario al margen de la propia competición? Supongo que también habrá exhibición para que la gente pueda venir a disfrutar y ver los coches. Sí, la hora de apertura, 18 horas, de la tarde del sábado, que puede venir todo el mundo que quiera. El horario del concierto que vamos a hacer va a ser de 10 y media a 11 y media, imaginando un color, de Don Benito. Luego, de 11 y media a 12, la clave. Uy, perdón. De 11 y media a 12, SK. De 12 y media a 1 y media, la clave. Luego estará también, de 1 y media a 2 y media, Luis Rivera, un DJ. Y la prueba de botellón será el sábado, a partir de 9 y media, hasta la 11 y media. Luego, a partir de la 11 y media, será la eliminatoria. Como una semifinal de España, se cogerá los cinco mejores y después de esos cinco mejores se quedará un lodo y tres. Y es el que gana.